El Instituto para la Inclusión, en coordinación con el Instituto de la Juventud, realizó un rally en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre. El recorrido de casi cinco horas inició en la entrada de las oficinas de la ciudad administrativa y concluyó en la plazuela Miguel Ausa. Por el centro de la ciudad, desde Ciudad Administrativa, vamos a ir a la plaza Bicentenario, luego vamos a hacer un recorrido por algún museo de la ciudad, vamos a visitar también la plazuela Miguel Ausa, que será donde concluyamos el ejercicio, donde esté la meta. Y bueno, adicional a este recorrido, lo importante son los retos que van a tener que realizar los jóvenes, es una sorpresa. Son diez equipos, están conformados por cuatro personas en condición de discapacidad, cuatro personas jóvenes estudiantes sin discapacidad. María de Lourdes Rodarte Díaz y Alejandrina Varela Luna, directoras de ambas instituciones, destacaron la importancia de incorporar a la juventud en temas de inclusión, para que reflexione sobre la convivencia con personas con diversas discapacidades, genere lazos de amistad y se solidarice con otros estilos de vida. Yo creo que al final del día tendremos mucho que decir todos, tendremos mucho que reflexionar, tendremos mucho que aportar para el año que entra. Ánimo, lo importante es participar, lo importante es convivir y pues que gane el mejor. Felicidades muchachos. Por eso la importancia el día de hoy de ver equipos con diferentes características, con diferentes habilidades, porque de eso se trata la inclusión, cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. Los tres primeros lugares recibieron premios de 15, 10 y 5 mil pesos. Los participantes se mostraron contentos de que existan este tipo de ejercicios a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Tengo una discapacidad motora, perdí mis piernas hace dos años, pero ya andamos caminando. Recibimos la invitación por parte del CECID y estamos aquí para echarle ganas, vamos a ganar. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.